Y ya el agua se llevó el tanque hasta que se voltea. Impotente una mujer ve que el río se llevó su casa. ¡Vecinos, se está bajando con más fuerza, vecinos! Los ríos dormidos de la capital despertaron y causaron destrucción y pánico en las zonas sur y este de Lima, declaradas en emergencia como toda la ciudad. ¡Guay caso, guay co! La gente intentaba evacuar enfrentando la corriente. Además de algunas casas, el río se llevó autos y enseres. En este lugar se encuentra una cama sepultada también por el lodo. Solo una mochila, logré sacar de ropa, solo eso he sacado, todo lo he perdido. Tras la alerta roja decretada por el gobierno, llegaron las primeras medidas. Se suspenden por 24 horas las actividades escolares y universitarias. Se dispone el trabajo remoto en las entidades del Estado. El gobierno invocó a los ciudadanos a no seguir construyendo sus casas cerca del cauce de los ríos, porque aseguran que este inusual fenómeno podría repetirse. Y aunque hoy la peor parte le tocó a la capital, las ciudades del norte del país donde todo empezó, siguen afectadas por las inundaciones, esperando que llegue la ayuda de las autoridades. En Lima, Perú, Liliana Choy, Noticias Telemundo. Perú, Liliana Choy, Noticias Telemundo.